Academia de corte y confección Sabañón, aceite de ricino Casógeno, zapatos, topolino El género dentro, por la calor Para primores, galerías pique Para la inclusa, niños con angina Para la tisi, caldo de gallina Para la abagabne, Luis Miguel Para el socio de limpia, un carajillo Para el extraperlista, dos barreras Para el corpus, retales amarillos Que aclaren el morado de la bandera Tercero año triunfa con brillantina Los señoritos cierran palazas Y en un barquito, Miguel de Molina Se embarca, caminito de ultramar Había pasado ya los nacionales Había enrapado a la seña ciber Cautivo y desarmado del vao de los cristal Por ventas, madrugaba el pelotón Al día siguiente, hablaban los papeles De Celia, de Millán y del Vallón Estrenando sus garras de astracán Reclinada en la barra de chicote La bien vaga derrite con su escote La crema de la intelectualidad Permane como un rodete de vapero Marfetamu, Rebeca azul marino Maestro, le presento a Lupe Sino Lo dejo en buenas manos Matador Y luego El reserva en Gitaní Y después La paella de Riscar Y la taro De Manso de Saltí Un anillo de Don Enrique Bussi Niño Sube a la suite Dos anisetes Que hoy vamos a perderlos a la mares De Purísima y Oro Manolete Cuadral Toro En la plaza de Linares Había pasado ya Los nacionales Habían rapado A la seña Cibeles Volvían a sus cuidad Las personas formales A la hora de la conga En los bordeles Por San Blas Descansaba el pelotón Al día siguiente Hablaban los papeles De Gilda Y tal Y de segunda división Hablaban los papeles Hablaban los papeles Hablaban los papeles Hablaban los papeles